Las amigas peruanas esta tarde bailan Raga Junto al Clan Rojo Iniciamos nuestro programa con el ritmo del Raga Hoy, el jurado envía a Capilla A cuatro concursantes, dos cantantes y dos bailarines Miguel Garcés canta un tema de Ricky Martin Raúl Peralta baila una fantasía polinésica Y Paulina López, folclor mexicano Hoy, en La Línea Roja Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz responde esta tarde, La Línea Roja 735-7656 Y yo bailo Raga con la mujer de los chapes Esto es Rojo, fama contra fama La Línea Roja Hagamos el coro Y yo bailo Raga con la mujer de los chapes ¡Viene el Clan Rojo! Y aquí está hoy con María José